Y el presidente Hernández ha querido celebrar su primer año de gestión con el pueblo hondureño. Esta misma feria que estamos haciendo hoy aquí en Teucigalpa, se está haciendo en los 18 departamentos de Honduras. Porque el presidente Hernández sabe y conoce las necesidades de la gente más humilde y luchadora de este país. Porque para él no es estar en un hotel lo más importante celebrando un año de gobierno. Para él lo más importante es estar con la gente humilde atendiéndola. Y ese es el mandato que tenemos todos aquí el día de hoy.